¿Cuándo van a empezar las obras del nuevo Centro de Salud de Herzberg en Salamanca? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues espero que puedan comenzar el próximo año 2019. Muchas gracias. Para la réplica, el señor Pablo Romo. Sí, señora presidenta, consejeros, señorías. Corría el año 1995. Se creó un nuevo desarrollo urbanístico al sur de Salamanca, al lado del arroyo del Zurguén, y la publicidad de la Junta de Castilla y León prometía un centro de salud. Este fue el inicio de otra gran mentira del PP con Salamanca. Una mentira que dura más de 20 años y que ha tenido varios episodios. Miren, año 2009. Propaganda del Partido Popular. Vamos a hacer el centro de salud y vamos a presupuestar 60.000 euros en los presupuestos del 2010. No sirvieron para nada. Llegó el 2011, año electoral. La obra la presupuestaron íntegramente. 3.400.000 entre el año 2011 al 2014. Ni siquiera la licitaron. Llegó el año 2016. Los socialistas incorporamos al plan de infraestructuras sociales prioritarias. Las que todavía no estaban hechas, sabe usted. Se lo explica a la consejera de al lado. El centro de salud del Zurguén. ¿Sabe qué votaron en las Cortes? No. El mismo texto lo llevamos al ayuntamiento de Salamanca. Y entonces, en 2017, el señor Mañueco, que es el principal actor de esta gran mentira, votó que sí. Y llegó el mes de junio del 2017. Y los vecinos salieron a la calle. Y entonces ustedes, en los presupuestos que los aprobaron por esa fecha, aprovecharon una enmienda de la UPL y dijeron, pues vamos a poner 100.000 euros para el centro de salud del Zurguén. Los pusieron. No sirvieron para nada. Llegaron los presupuestos en el 2018. Y otros 100.000 euros. Los procuradores del PP dijeron una rueda de prensa, todos menos el señor Mañueco, y dijeron, los grandes proyectos olvidados de Salamanca, entre ellos el centro de salud del Zurguén, los vamos a hacer realidad en el 2018. Y hasta su propaganda consiguió engañar a periódicos tan prestigiosos como la Gafeta. Fíjese, 28 de enero de 2018. La Junta se compromete a licitar este año el centro de salud del Zurguén. Estamos en diciembre del 2018. Este procurador fue a ver el expediente el mes pasado. En marzo enviaron una carta a la gerencia de Salamanca a ver si les valía el proyecto realizado. No sé hoy, pero el mes pasado ni les habían contestado. Miren, este centro de salud hace falta. Hay que conseguir que el centro de salud de San José tenga un alivio respecto a la presión asistencial. Se hará realidad, pero no por la suma de las mentiras del Partido Popular. Lo será a partir del próximo mes de junio, cuando Luis Tudanca sea el próximo presidente de la Junta de Castilla y León. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues he estado tentado de contestarle cuándo se va a construir. He estado tentado de contestarle, pues depende de quién gobierne. Si gobierna alguien al que usted hace referencia, tengo serias dudas de que se vaya a construir. Pero, en fin, fíjese, hoy hay un grupo de estudiantes de su universidad, también es la mía en alguna medida, de la Universidad de Salamanca. Creo que es un estudiante de ciencias políticas. Y yo espero que sigan leyendo a Max Weber y, sobre todo, el texto este de la política como vocación. Algo que nos debería interesar a todos, donde habla precisamente de esa dialéctica entre la ética de la convicción y la de la responsabilidad. Usted y ustedes, en general, habitualmente están en la ética de la convicción. Y esto es algo muy positivo. Max Weber tampoco las contraponía por completo. Nosotros, desgraciadamente, estamos en la ética de la responsabilidad. Gobernamos. Ya se ha hecho referencia aquí a quién gobierna, a quién no y por qué algunos no consiguen gobernar desde hace muchos años. Y esa ética de la responsabilidad hace que, por ejemplo, y usted lo insinuaba, en el año 2012 tuvimos que señalar, pese a formar parte del plan de inversiones prioritarias, que algunas inversiones, incluido este centro de salud, debían esperar porque la situación de crisis económica sobre cuyos orígenes no quiero extenderme, para que no se moleste alguno de sus compañeros de grupo, por ese motivo no podíamos acometer todas las inversiones. Que nuestro compromiso era sostener la sanidad pública en su núcleo fundamental. Y algunas inversiones tenían que esperar. Y así lo hemos explicado. La ética de la responsabilidad. La suya es de la convicción, que es muy loable, pero le falta quizá ese punto de responsabilidad. Y tal vez por eso no pueden ejercer ese tipo de responsabilidades desde hace tiempo. Pero fíjese, si usted examina más allá de lo local, todos los ayuntamientos aspiran a que en su municipio se haga todo lo posible. Pero fíjese, ¿sabe usted cuál es la mayor inversión que ha hecho la Junta de Castilla y León en los últimos cuatro años? Una infraestructura sanitaria de Salamanca. Ese usted ahora le da igual. Hospital Universitario de Salamanca, la mayor inversión en el año 2015, en el año 2016, de la Junta, no de la Consejería de Sanidad. O en el año 2018, que están previstas una inversión de 45 millones de euros. Esa también es la ética de nuestra responsabilidad. Vine, consejero. Y yo le animo a que siga usted con la ética de la convicción y con ese tipo de aspiraciones que yo comparto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.